Música 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 Pues estamos aquí en el barrio de Leganitos, en esta calle preciosa que se llama Calle San Francisco. La verdad es que este es un barrio muy tranquilo. Bueno, estamos aquí al lado de una farmacia que aunque tiene un aspecto muy moderno, es una de las farmacias más antiguas, tiene muchos años. Y quien trabajó aquí durante más de 40 años es nuestro invitado, Manolo Manuel Sánchez. Muy buenos días. Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal? Yo no sé si hemos echado cuenta, pero ¿tú cuántos años has estado aquí trabajando? Pues 40 años. ¿40 años? Sí. Sobre tú eres de los españoles que puedes presumir y que no han mantenido tu puesto de trabajo toda la vida. Exactamente, yo soy de la promoción del mortero, de los antiguos. Esta farmacia no siempre ha estado aquí ubicada, estaba justo en el bloque de... Exactamente, esta farmacia se abrió en el año 78, creo, ahí enfrente. Era una casa más antigua y ahí estuvimos tres o cuatro años y después nos trasladamos aquí enfrente. ¿Tú la inauguraste prácticamente? Exactamente, las dos. Éramos jovencitos. Sí, tendría unos 30 años, más o menos. ¿Y esta farmacia coincidió en año de inauguración? Pues en aquella época se abrieron el mismo día la del Puente Málaga también, la de Francisco Jiménez. Y claro, llevamos el mismo recorrido. Bueno, bueno. ¿Ya estás jubilado? Yo sí, ya llevo unos años jubilado. Viviendo, viviendo también la vida porque tú siempre has tenido... Hombre, ese trabajo también es muy esclavo, son unas horas en las que uno no puede hacer otras cosas. Ahora aprovecharás a viajar, aunque tú sigues implicado en el asociacionismo vecinal. Eres el presidente de la Asociación de Vecinos Maíz Viñal. Exactamente, soy presidente desde hace muchos años aquí de este barrio, la Asociación Maíz Viñal. Y aparte también presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Marbella-San Pedro. No sé si una vez pasada esta pandemia, bueno, pasada, que ya vamos un poquito mejorando los datos, pero que siga así de bien, ¿el asociacionismo ha quedado también paradito? La verdad que llevamos paralizado desde que comenzó esto. Ahora ya estamos reaccionando, ya estamos participando, activándonos y haciendo ya más cositas, vaya. No al 100% porque no se puede, pero las actividades ya se están reiniciando todas. Bueno, Manolo, ahora tú que tienes un poquito más de tiempo, ha aceptado hacer de lazarillo durante esta semana en este programa Calles con Vida, para conocer un poquito más el barrio. Es verdad que en los barrios lo que da vida son los vecinos, los comercios, el colegio, y esta es una zona que no tiene demasiados comercios, pero sí tiene una idiosincrasia muy especial. Tiene la Virgen de la Amargura, tenemos la Guardia Civil. Hombre, tenemos un casé muy importante. Ten en cuenta que esta es una de las calles más fotografiadas de España, por no decir de otras partes, ¿no? Ten en cuenta la vida que tiene esta Plaza del Santo Cristo, la calle Anza, la calle El Perá, Plaza Don Naranjo, que está incluida en nuestro territorio también. ¿Y un sitio para vivir qué tal? Para vivir es tranquilo, tranquilo. Lo que pasa es que ya conseguí aquí una casa, como no sean los antiguos, que quedan muy pocos, lo demás se está convirtiendo todo en hotelitos, boutiques, exactamente. Hay unos cuantos hoteles y además hay novedades porque a partir de noviembre creo que se van a abrir tres más. Bueno, un sitio perfecto y hemos querido quedar contigo porque vamos a hacer un recorrido, que por cierto, el bar Los Cazadores, este es el punto de encuentro. Hombre, este es el bar de los nativos nativos porque la verdad no hay otro sitio así para reunirse. Tenemos ahí en la calle Bermeja, el limpio que le llaman, que son un chave muy apañado y total, pero ese es más bien un bar nocturno. Después tenemos la calle Lobata, el restaurante del gallo, que es otro emblema de Marbella, ya se puede decir. Tú crees, Manolo, que nos da tiempo a visitar. Vamos a hacer una visitita por todo este barrio, pero bueno, voy a entrar aquí por lo menos a ver. Vamos a mi antiguo jefe y compañero. Venga, pues vamos a entrar a ver. Nos ponemos la mascarilla porque entramos en interior. Bueno, pues Manolo que está aquí, que digo yo una cosa. Ha dicho Diego, Diego Roldán, que es el propietario de esta farmacia, me ha dicho, a ver, Manolo, tú no te vas a poner detrás del mostrado que tienes, tienes carencia, tienes ya la tendencia de ponerte delante del mostrado, delante del momento no, ¿eh? De momento no. Bueno, oye, ¿lo echas de menos? Pues la verdad sí, porque aparezco mucho por aquí. Ah, bueno. Entonces, ten en cuenta que los dos dependientes que hay los conocí con pantalones cortos. Vale, vale. Paco tenía 14 o 15 años, que estaba en la Plaza de los Naranjos, porque estuvo allí un año, porque esta no se pudo abrir antes, ¿no? Entonces, estos para mí son como hijos. Claro, bueno, te caes una gran familia. Bueno, tenemos aquí al propietario, decíamos Diego Roldán, buenos días, Diego. ¿Cómo está? Lo primero de salud, ¿qué tal todo? Con lo que está cayendo, pues no me encuentro mal. No, 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 no está mal. No está mal, no está mal. Que ha sido un tiempo bastante… Con lo que ha caído, ¿no? Y eso, pero no, no, no me encuentro, no me encuentro mal, no me encuentro mal. Bueno, Diego, tú eres nacido en Granada, pero vinculado a Marbella desde hace dos siglos. Mi familia estaba muy vinculada, la familia Espejo estaba muy vinculada a Marbella, ¿no? Y eso, pero claro, que efectivamente yo cuando empecé a trabajar en Marbella fue en el año 72. ¿En el año 72? Sí, sí. Ya decir, pero has hecho aquí tu vida. Y has montado tus negocios aquí. Sí, 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 sí. No, le debo, le debo, le debo mucho a Marbella. Vamos, le voy a dejar mis huesos, se los voy a dejar aquí. Ahí debe ser. Bueno, Diego dice, yo he nacido en Granada, pero seguramente que cuando vas de viaje y te preguntas de dónde eres, dirás que es de Marbella. O vienes de Marbella, por lo menos, ¿no? No, en Granada, Granada tiene veneno, ¿no? Yo soy un granadino en el exilio, ¿no? Sí, granadino en el exilio, ¿no? Bueno, tantos años aquí, decíamos, en el año 74 se abrió esta farmacia en este barrio, que yo imagino… ¿Cómo era el barrio aquí en el año 74? Muy entrañable, muy entrañable, muy entrañable, entrañable. Además, tenía poesía, era muy romántico, muy romántico, mucho encanto. ¿Canto, no? ¿Canto antiguas? Sí, 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 sí. Claro, es que está todo el barrio, el barrio alto, la calle Lobata, la calle Bermeja, la calle Aduá. Todo eso era el cogollo, el alma, el barrio alto. Bueno, además es el centro neurálgico de la ciudad y además que tiene un peso importante, por ejemplo, en Semana Santa, ¿no? Justo pasar esos tronos por estas calles es una maravilla, es uno de los momentos que todos buscamos en Semana Santa, ¿no? En esta calle Calle Eduard, Calle Ancha, que es maravillosa. Pero bueno, una farmacia que imagino que han pasado los años, pero ha ido a mejor, ha ido mejorando. De hecho, es una farmacia muy moderna. Sí, bueno, sí, son 40 años, pues claro, sí. La farmacia de la Plaza de los Naranjos es del final del siglo XIX, ¿no? Eso, desde ese balcón han visto caer… Todos los cambios políticos que han sido muchos. Caer a Isabel II, a Alfonso XII, la llegada a la dictadura de… Franco. No, 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 de Franco, no. La República. De don Miguel I. Ribera, ¿eh? De Miguel I. Ribera, Alfonso XII, la caída de Alfonso XII, una guerra civil y después la… ¿No se ve? Y después todo esto, sí. Y eso lo han visto desde el balcón de… Desde esa esquinita se ha visto mucho por pasar la historia por delante, ¿no? Sí, han pasado, sí, sí. Bueno, ahora mismo veo que tienes varios empleados y este barrio, digamos, ¿cuál es el perfil de cliente? ¿Son vecinos del barrio, gente que viene específicamente aquí? Viene, sí, sí, hay un conglomerado, pero hay en Marbella, hay muchos foráneos, hay muchos foráneos y claro, pasan por aquí. Has conocido a todos, ya vendrán ya diferentes generaciones, venían los abuelos, luego los padres, los hijos. Sí, 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 sí. Es un barrio muy, muy amable. Por cierto, ¿tú ibes en la zona o no? No, yo vivo en una organización aquí, relativamente cerca, pero sí, 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 sí. El tema del aparcamiento ya ni hablamos de ese tema, ¿no? A parco, a parco en el parking de aquí, del mercado. Claro, sí, porque si no no hay más remedio. De otra manera, es verdad que no hay coches, pero también es mucho más amable, ¿no? Que sea un sitio de paso, que vea a la gente andando y todavía mantiene ese encanto la señora con el carrito que va al mercado. Hombre, claro, claro, sí, 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 sí. Es que aquí hemos pasado de venir las mujeres con los mandiles y ponían aquí el mandil, ponían esto, echaban la medicina y el mandil y se lo echaban, ¿no? Claro. Que eso, hombre, no ha sido hoy, no ha sido hoy, pero que lo hemos visto, en tiempo se dio. Me decía, Diego, que bueno, tú ya te has jubilado hace un tiempo, aunque tú tienes aquí tu despachito. Yo tengo mi despacho abajo y estoy por aquí, por acá, aquí hay otros dos farmacéuticos, otros dos farmacéuticos titulares, ¿no? Perfecto. Y eso, sí. Nada, pues nada, con ese despachito. ¿Por aquí a tomarse algo en los cazadores? Aquí en los cazadores, sí. ¿Me lo recomiendas? Dan el mejor café de Marbella. ¿Ah, sí? El mejor café de Marbella. ¿Por eso no me lo voy a ir? Sí, sí, sí. No, 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 el mejor café de Marbella lo dan los cazadores. ¿Por quién pregunto? Por Paco. Paco, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues voy a tomar un cafelito a tu sala, ¿no? Pues venga, vámonos a los cazadores. Muchas gracias. Gracias, señores, ¿eh? Muchísimas gracias. Pues nada, Diego, como me ha dicho que es el mejor café del mundo, vamos a ver si es verdad, porque ya hemos pedido un cafelito. Lo es, lo es, lo es. Vamos a pedirlo. ¿Tú cómo te lo tomas? Muy sombrita, Tastor, que has pedido, ¿no? Sí, sí, yo es que ya es el segundo que me tomo. Por mañana cuando llego me tomo un café. ¿Para qué? Y ya, ya, a cierta hora ya empiezo con una cervecita y eso que también. Ah, bien, bien. A ver, hay que darle historia. Sí, señor, ¿cómo debe ser la vida? Bueno, pues el artífice y que nace, me voy a quitar esto, el mejor café del mundo es don Francisco Sánchez. Lara, segundo apellido, Francisco, como siempre trabajando. A ver, dame un minutillo. Buenos días, Francisco. Hola, ¿qué hay? Buenos días. ¿A qué hora abrimos los cazadores? Pues a las siete de la mañana. ¿A las siete de la mañana? Siete de la mañana. ¿Hasta qué hora? Hasta las nueve y media de la noche. Aquí del tirón. Del tiróncito, ¿qué vamos a hacer? Tú trabajas con tu esposa. Con mi mujer, sí, familiar. Totalmente familiar. Oye, ¿este negocio quién lo abrió? Bueno, esto lo abrió mi padre en el año 69 y desde entonces estamos aquí, hace ya 52 años. 52 años, se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. Tu padre era su primer negocio. Sí, bueno, él siempre está dedicado a hacerse un trabiseo, hasta el edrecero, hasta con un motocarro, hasta que ya se decidió abrir aquí, ya desde entonces, aquí hasta que está jubilado. Francisco, ¿y tú tenías todas las papeletas de seguir con el negocio? Bueno, yo esto no lo quería nunca, pero al final me he tenido que entregar. Cuando eras jovencito ayudarías aquí un poco, ¿no? De esas cuatro manillas, pero que no, mi idea no era estar aquí, al final aquí estamos. Bueno, ¿cuántos años llevas tú al frente? Pues desde el 96. Oye, ¿en verano cierras un poquito a mediodía? Por eso de las... Hago un horario un poquito más flexible para vivir algo, porque si no, todo trabajar, trabajar, no puede ser. Y que la hostelería es muy dura, son muchas horas y es muy esclava, es muy esclava. Oye, cuéntanos un poquito, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, ¿qué tipo de gente viene por aquí? Bueno, la verdad que yo me siento orgulloso de mi gente, porque la verdad es que tengo una clientela muy fiel y con la gente del pueblo, no puedo pedir más, nunca me fallan. Y además han dicho que esto es como un poco punto de encuentro, ¿no? Incluso vecinos que algunos ya se han ido del barrio, pero siguen viniendo aquí. Sí, sí, eso no falla. El que viene por aquí, la verdad es que, ya digo, me siento bastante orgulloso de tener la clientela que tengo. A ver, Francisco, dice Diego y más personas que he escuchado yo, ¿qué es el mejor café de Marbella? ¿Dónde está el truco? Bueno, el truco está en intentar darle al cliente lo que a él le gusta, nada más y eso, intentar saber qué tipo de café le gusta y ofrecérselo. Después van los secretos ya de cada hostelero. Saber y ganas. Saber y ganas. Uy, mira que tengo aquí. Perdona un momento, Cristina, que me van a matar. A ver, que me van a matar. Bueno, que me han dicho también que ella es María, ¿verdad? Que ella hace los mejores callos también. María, buenos días. ¿Cuántos años haciendo callos? Mucho, por lo menos 15. A mediodía tenéis un poco de tapeíto, un poquito, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es la tapa estrella? Bueno, pues normalmente los callos, ensaladillas rusas, huevos rellenos, higaditos. O sea, que vosotros veis por la mañana, a primera hora, que vienen al desayuno, a tomarse el cafetito y a mediodía ya la cervecita y un picoteito. Sí, sí. Muchas horas aquí, ¿no María? Muchas horas, sí. Muchas horas. En fin, que digo yo que cuando jubiléis algún viaje tenéis. Sí, claro, faltaría más. Al Caribe, ¿no? Al Caribe, ¿no? Esto es mucha hora de vuelo, más cerquita. No me gusta volar, no me gusta volar. Poliza los caños de meca suficiente. Ya, 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 ya. Bueno, platico, pues sí, tienes un café riquísimo. Te agradezco de verdad este ratito y que sepas que tienes una fama buenísima. Hasta compañeros míos de la tele siguen viniendo por aquí. Sí, ya, ya, ya lo sé. Esos cada vez que hay la Semana Santa todos pasan por aquí, que es cuando están por estas zonas. Te reúnen todos. Y te adoran porque además dicen que eres un tío muy servicial, muy trabajador y sobre todo siempre tienes una sonrisa. Pase lo que pasa. Muy bien, lo que pasa es que tengo la mascarilla. No, la mascarilla te pasa nada. Muchas gracias, Paco. Venga, igualmente. Pues nada, nos terminamos de tomar el cafelito con Manolo, con Diego y con Francisco. Que nos ha invitado. Que nos ha invitado. Que es bueno, aunque sea malo. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo el café, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a seguir porque en estos días vamos a seguir por aquí, por el barrio de Leganito. Los clientes de toda la vida en este barrio encantador. Y donde Francisco y su mujer llevan muchos años dando este buen servicio a los vecinos del barrio de Leganito. Y donde Francisco y su mujer llevan muchos años dando este buen servicio a los vecinos del barrio de Leganito.